Dios mío, dame mi sueño de paz Y no de pastillas El diablo que nunca duerme Fernando me descubrirá Le prometí a mi papá que iba a ser el mejor Pero yo no quiero ser mejor, quiero ser el peor Entendí que hacer el mal era la única opción Hasta el día que se corte mi respiración Todo lo veo artificial como un pulmotor Y los días se me fuman, se hacen de vapor Para todo siempre encuentro un pero Estoy cansado de empezar desde cero Entonces pienso, ¿cuál es el problema? Si un poco me calienta la desgracia ajena Si colaboro con la fuente de la pena Quiero sentir que soy la carie de tu mueble Dios mío, dame mi sueño de paz Y no de pastillas El diablo que nunca duerme Te mando me despodirá Te mando me despodirá Te mando me despodirá Te mando me despodirá Gracias por ver el video